¿Qué pasa, potetos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de los mellizos de nuevo. Básicamente porque lo que se hablaba de que los mellizos habían recibido un bufo, pero que no era un bufo, sino que era un bug, realmente al final sí que es un bufo, ¿vale? Aquí tenemos la información de la PTV de la 6.5.0 que va a ser la que viene ahora a continuación y si nos desplazamos hasta la parte de los mellizos que están por aquí, bueno al caballero le han tocado un montón de cosas, espíritu también, y aquí vemos los gemelos. Pone, cambiar entre Charlotte y Víctor ya no dará lugar a una pantalla negra inesperada. O sea, sí, que los mellizos llevan bugueados desde que salieron y la realidad es que no hace poco, o sea, sí, cágate, cágate lorito, ¿sabes? Y luego pone, se solucionó un problema por el cual Charlotte no podía moverse después de cambiar el control de Víctor. Esto supongo que se quedaba bloqueada o algo por el estilo, no lo sé. El efecto visual indetectable ya no falla, bueno, ya no falta, supongo que, no sé, o falla o deja de salir, no sé. ¿Cuándo se usa el complemento tela silenciadora? A ver, realmente yo es que no estoy muy enterado con los mellizos, yo creo que vosotros a lo mejor tampoco porque es un killer que no se suele ver mucho, pero yo lo único que he podido notar en esta actualización, al menos en esta PTV, es que los mellizos, pues bueno, van algo más ligeros, pero tampoco es que sean una locura, ¿sabes? Era más o menos como lo que le ha pasado ahora a Caballero, sí, ha recibido un buffo, está muy chulo, muy guapo, todo lo que tú quieras, pero vamos, que no va a hacer que sea el killer más jugado de Dead by Day Lane ni de lejos. No fíéis mucho todavía de los cambios hasta que los tengamos ya en el servidor oficial. A ver, desgraciadamente, gente, tengo que deciros que llevo en la PTV como 15 minutos y no encuentro partida, también es normal, es el tercer día, la gente ya ha visto lo de la NURS, ya los Survivors han dejado de jugar, así es que, bueno, he decidido volver al servidor normal y os muestro una partida con los mellizos nuestros, y, bueno, pues comparáis con el otro vídeo que subimos en el canal de YouTube para que veáis un poquito la diferencia entre ellos, ¿vale? Muchas gracias por acompañarme y por apoyarme. Os quiero. Bueno, bosque tirado por ellos, la finca Macmillan, buen mapa, ¿eh? Vamos a intentar darles con todo el placer, placentero, García Vaquero. Vamos a ver cómo va esto. Víctor, chiquito, dime que estamos aquí a tope, güey. Como para ti, pues vale, la verdad, súper útil, nada raro, ni de lejos. Vamos a tirarlo ya, esto. Me lo quito de encima. Aquí había alguien más reparando, eso es. Bueno, el David está a tope, me han dicho, ¿no? Vale, pues vamos a por el David, que ya no tiene nada por acá. Pues, tío, le sobran un poco los pales, ¿no? ¿Han dicho? Vamos a formar también van un poquillo lagueados, yo creo. Boom totem, hostia, el enemigo número uno. Y creo que está en casa de chapa, porque creo que es de NEA, de hecho. No me llaméis loco, pero creo que esto es de NEA. No, no es de NEA, pero al menos la he encontrado. Pero sé que solamente hay un tío reparando en la partida, por lo que noto. Vale, porque si no los cálculos no me cuadran bien. Vamos a colgarla en el gancho este de aquí. No sé si vendrán. Vale, ya encontré aquí a la crew. Puto, vaya lagazo. Vaya lagazo de putos locos, hermano. Hay que quitar este boom totem. Eso está claro. Tengo que quitar esto ya. Pateamos. Sacamos al chiquito. Y vamos a tope, niño. Un poquito la tuneleada, padre. Vamos a pegarle la hostia. Que me patee, no pasó nada. Tiene la herida profunda. Pero nosotros vamos a ir para allá. Está claro clarinete, güey. Vamos a quedarnos... Un poquito fuera del pale, yo creo. No sé si me... Tal vez me stunen, ¿eh? Vale. Veo que está por acá la sangre, pero no sé dónde se metió ella. Ah, vale, por aquí sí yo. Difícil detectarla, ¿eh? Vale, creo que ya la he visto. Bien, en efecto. Vamos a ir rapidito con esto. Que se nos pone trambólico el trabajo. Vale, ahí he detectado a varios. Perfecto. A ver si nos quitamos uno de encima. A la otra la tenemos localizada en el suelo. Ese, por lo menos con el botiquín, no va a molestar mucho ahora mismo. Hay que ir echando hostias. Agarramos, se marcha. Estoy en el servidor normal, ¿eh? O sea, que esto ya no es la PTB, cabrón. Pero veo que la gente tiene poca paciencia. Me ha jodido un poquito el flagelante, eso es cierto. Vale, Adam, intuyo que seguirá. Eso es, por esta área. Pero no fue Adam. Uy, qué pena, tío. Casi, casi, ¿eh? Le he metido ahí al... Al vitorio. Perfecto. Uy. Con el Buntotem y encima... El otro en esa área, tío, lo va a levantar súper rápido. Mira, lo ya lo ha levantado. Es que esa es la chetada que tiene. El Buntotem destruyó por completo a este killer. No tiene ningún sentido esto. Que te cures a esta velocidad, tío, es un pecado en el juego. Bueno, vale lo que hay, ¿no? Por eso estamos jugando a los mellizos. Más que nada para demostrar que, bueno... ...aun con toda la controversia pueden hacer algo grande. Vale, Adam. Guay. No se enteran de nada porque como van con la ceguera... ...que tampoco prestan mucha atención a lo mejor al audio... ...están ahí como en plan... ...¿viene o no viene? ¿Sabes? Ya... Bueno, me daré cuenta al final. No sé qué está aquí David Kim. Vamos a hacer como que vamos a patear. Pero es mentira. Toma para ti. Madre mía, el David 2 que va a petardazos, cabrón. Va a trompigones, pero vamos... ...lo que no está escrito. Bueno, bueno. Ah, que tiene agilidad. Vamos a partir esto ya de una. Vamos a venir por aquí afuera. Perfecto. Tienes otro palet decente ahí. ¡Quieta, coño! No me molestes, cabronazo. Vamos a agarrar al David y vamos a empezar a hacer ya... Claro, es que el problema ha sido que ese motor me lo han reparado... ...porque como la otra ha tirado el cable no he podido utilizar el flagelante. Entonces, pues bueno, ha sido ahí una putada por su parte. Pero no pasa nada porque nos hemos quitado uno de la partida. O sea que... ...mayor ventaja para nosotros. Por lo que estamos viendo, nadie está reparando. Vamos a ir a por Adam, que yo hace cinco años ya con el Víctor... ...y yo creo que ya se merece un cuantazo, ¿no? Para que respete un poquito. Pero, ¿por qué tiran esos Death Hards, tío? En el otro vídeo que hicimos de los mellizos fue exactamente igual, ¿eh? El típico Death Hards de este que dices... No me vaciles, cabrón. No me vaciles que no soy nuevo, ¿vale? Lo que pasa es que también con el tiempo no es que evolucionase... O sea, vaya a ver. Era una perk demasiado fuerte, ¿no? Pero sí que este juego contra los mellizos también es muy destructora, tío. Sobre todo contra Víctor. En el momento en el que vas a tirar a Víctor y le vas a pegar la hostia... ...le pasa un poco al estilo de Morgon, ¿no? Que no te queda del todo claro... ...si lo vas a hacer bien o no. ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace Víctor, tío? ¿Qué cojones haces, hermano, tío? Me podías haber pateado, cabrón. Demogorgon también es otro killer que los Death Hards... ...madre mía, se los come con patatas. O estás todo el tiempo amagando con la boca... ...pues si no, el Death Hards se lo lleva. Y en este caso, pues bueno, le pasa un poquito igual a este. Vamos a agarrar aquí al David... ...con tal de alargar un poquito más la partida. Pero bueno... ...ya sabemos que los mellizos con el cambio nuevo que van a recibir... ...no es que vayan a convertirse en el killer... ...de nuestros sueños... ...pero bueno... ...más adelante probablemente puede ser que sí. Confiemos en ellos. Hacedme caso. Hostia, me he llevado toda la madera en la boca, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué me hace el Vitorio! Se le olvidó patear, cabrón. ¡Qué cojones, güey! ¿Qué coño hace el Vitorio, tío? ¡Ey! ¿A quién estoy detectando? Estoy detectando al vivo, sí. Al Adam, míralo. ¡Adam! Sí, va a levantarlo, ¿no? Se ha metido el botiquín porque lo acabo de ver al cabrón. Vamos a tirarle al Messi chiquito. A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Tenemos que meter uno de cabeza por lo menos, gente. ¡Golazo! Me sirve. Me sirve, me sirve, ¿eh? Me sirve. Coño, el otro se levantó, tío. Da la fase de Jesucristo ahora, ¿no? La madre, el umbreaky ball. Claro, imagínate que encima metiese un umbreaky ball en el juego. Este killer ya lo veríamos en las novelas, en los recuerdos. Este cabronazo está por acá seguro, ¿eh? Encima, me he puesto sorpresa, ¿no? Sí, me he puesto el de hacerle memento mori al último. Por lo que me apetece daros, aunque sea un pequeño espectáculo, ¿no? Un deleite visual. Este papo tiene que estar por acá, seguro. Porque se curó muy rápido. No creo que se hubiese ido tan lejos, ¿eh? Arrastrándose. Lo malo que es saber dónde cojones está ahora, ¿sabes? Esa es otra cuestión. Porque Adam sabemos dónde está ya que está cerca de Víctor. Pero este tío... Me parece que va a ser un poquito complicado encontrarle. ¿He visto algo aquí? No, este cuerpo es mío. Pues que este mapa... Es pequeño, pero tampoco te creas que es tan pequeño, ¿eh? Creo que vamos a tener que mover un poco a Víctor. ¿Qué os parece, gente? A ver si lo encontramos a este. Coño. Me ha tirado del cable el notas, tú. Buena trampilla que habla. Bueno, facilito, ¿no? Si no está en una, tendrá que estar en la otra. Lo que pasa es que a Charlotte, joder, le cuesta levantarse, tío. Va ahí, le cuesta un poquito. Vamos a dejar a Víctor ahí cerquita de la puerta. Y así, pues nada más tenemos que esperar. Y ya está. No entiendo. Sinceramente. O sea... No os penséis que esto es por... Porque, yo qué sé, me ha apetecido a mí, pero... Que esta peña, tío, no se esfuerza nada, cabrón. Se han tirado del cable 2 de ellos y estoy aquí grabando la partida. ¿Qué vais a decir? Joder, pues vaya puta mierda de partida. A ver, que yo... Lo siento, ¿no? Como plan, lo siento, gente. Yo os intento dar el... Coño. Yo os intento dar el máximo espectáculo. Que vengas para acá, cabrón. Que no me vas a joder el mori. Pero es que los survivors, tío, esto lo tienen que... A ver, el MMR tiene que arreglarlo, claro. Que la peña incompetente abunda demasiado en el juego, por desgracia. ¡Venga! ¡Espetáculo! Que a mí no me tiréis del cable, hostia. Que no te escondas. Que no le des la trampilla. Que aquí el jueguito es para los bellitos. Para que los chavales disfruten. Que sientan el espectáculo en sus carnes, joder. De putos locos, gente. ¿Bueno? Pues, por lo menos. Facilito. La peña, la verdad, que va zumbadísima, tío. Van como les sale de los huevos. Tiran el mapa para ellos. Y luego encima la culpa es del killer. No me jodas, cabrón. No queda ni uno, ¿no? El Vitorio. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado la partidita, gente. Disculpadme por no haber podido traer mucho más de la PTB. Pero es que ya no había ni Cristo allí. Así que nada. Un besito muy fuerte. Nos vemos. Nos vemos.